Hola, soy Orrey y aquí estoy con Basketball Manager 2022 y el Partizan de los partidos ante el Estrella Roja, un partido de la Liga de un rival potente. Van terceros, aunque un número de victorias bastante más bajo. Son 5 las derrotas, efectivamente. 9-5 y están siendo algo irregulares en los últimos partidos. 6-4 en los últimos días. Solo una racha de una victoria. Fuertes en casa. 5-1, 4-4 fuera. Y jugamos Fuenso Campo. Así que bueno, partido de los más complicados que nos quedan en esta Liga Adriática, pero bueno, de allá prácticamente estamos un poquito más en los playoffs. Tenemos cuatro salidas ahora. Parte de esta Estrella Roja, Fenerbahce, que está bastante mal. 18-8 en Euroliga. 18-3 en la Liga Turca. Equipo de Aleksandar Jorjevic. O salida también al Borac, que es colista de la ABA. Y Valencia, donde arrancamos la Euroliga y nos ganó. Segundo en ACB. Y séptimo en Euroliga. Así que nada, vamos a ir por el partido. Y luego ya viendo un poco roster y demás, he hecho en falta muchísimos cracks, muchísimos grandes jugadores que seguramente haga algún tipo de vídeo viendo un poco dónde están. Es posible que muchos hayan ido a la NBA, pero no tantos. Pero sí me interesa ver un poco qué ha hecho el juego. Porque yo creo que ha habido... Se han debilitado mucho los equipos. Ahora queda un poco descafeinado todo. Y me gustaría saber si se han quedado libres, si se han retirado, etc. Un poco saber qué ha pasado con esos grandes jugadores que han desaparecido. Pero eso lo haremos en un siguiente vídeo. Y ahora vamos con partido. Bueno, no tocamos nada de la alineación. O de lo habitual, ¿no? Con el equipo ya totalmente reconocible. Con ese toque, ¿no? De poner el jugador decisivo a pre-pelic. Quizá haya que quitárselo para ver si se libera un poco. A Michi se lo hemos quitado para que no lanzara tanto. Aún así, lanza mucho, pero yo creo que ha mejorado porcentajes. Y a Mecenco se lo hemos puesto y no termina tampoco. Que es uno de los... Que yo creo que ya está luego en el esclafón de anotación. Pero no tiene tanto. Bueno, vienen de una victoria un poco irregulares. Son el equipo con mejor defensa de lava, pero nosotros hacemos mejor ataque. Morales nos hizo daño en el partido. Y adicionado con cuatro puntos de voz. O de voz. Diez cinco de valoración. Con Michi sí coprificada. Por nuestra parte. Pre-pelic la pierde Markovic. Un habitual. Que nos hacía bastante daño. Anotando. Bueno, empieza bastante chifado. Estela roja. Smiljanit. De tres. Los pasos de Michi. Bueno, siete, dos. Pesa muy fuerte. Otros pasos de Michi. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cae de defensa. Bueno. Sacamos la falta moral. Anulamos el tiempo muerto. Un poco tarde, pero bueno. Siete, dos de salida. Hay que parar esto un poco. Porque ven. A ver, empieza muy fuerte. Y otra canasta. Ya lo hubiera abierto ahí. Berecha. Bueno, vamos a ver un poco cómo están ellos con Morales y Markovic. Obviamente ni Michi ni Pre-pelic son grandes defensores. Pero bueno, vamos a ver si solo, simplemente con un parón, a romper ritmo, no vale. Vaya. Penitración. Un Pre-Page. Que comete falta. Vamos a meter aquí a Jovanovic. Además, defiende bien Zenkov. Está haciendo nuestro arma ofensiva de manto. Pues va a caer en defensa. Vamos sacando faltas. Que no cuentan para el bonus en ataque. Marco de seis puntos. Acción a Michi. Con ese triple. Y aquí. Buen rebote. Pero fallamos ahí en la segunda acción. Puntos de Morales. Ahora comete su primera falta. Co-Acierto el que tenemos. Jovanovic. Acabo metiendo. Falta. 15-7. 15-7. 10 abajo. Salga la tromba de estrella roja. Estamos absolutamente desacertados. Ponen 5-7. 19-9. Mira, notan con mucha habilidad. 8 puntos Morales. 4 asistencias. Smart Coats. Comprimido que se estrena. Buen triple. de Tarlak 9-21-6 buena reacción final con puntos de Tarlak Zenkofa está bien con 4 puntitos que no nos están muy finos en defensa nos vamos para Koprivica Marco hizo 8 puntos 4 de 6 Morales 4 de 7 fallando en triples claramente 3 faltas Yellowback 3 faltas 2 de ellas yo creo que han sido un ataque no, un ataque fue de de Marco hizo de Morales de Morales creo bueno, Morales vamos a hacerle una defensa más fuerte para que ahora sale Prepellici tiene una falta así que lo voy a cambiar para protegerlo vamos a hacer ese cambio simplemente como Koprivica 9-0 de parcial nos ponemos a 3 la nota Morales nuevamente operational 풀ять el policy fallon 23-6-10-1-100-1-200-1-6 en Gier vuelven a abrir ahora voy a ser estrena están teniendo mucha facilidad metí un triple pero vamos a ir con la 2-3 cae el defensa copilica en ataque 8 abajo necesitamos empezar a defender segunda eco prívica se carga estamos en 20 puntos, muy poquitos buen robo ahora de Abramovic cada falta de Angunovic pero solo mete uno cae el defensa segunda de Morales yo creo que ha cometido los dos en ataque vaya tapón que nos hemos ganado bueno, vamos a ver Michi Bezenkov se mete la panther que notan de 3 Morales 3 y puntos ya se estrena, ha tardado muchísimo en anotar ahora justo se va al banco 3 de final el esor 32-27 estoy haciendo la goma un poco pero bueno, estamos en el partido aunque vaya triple hora de Morales que está para igualar el triple pero quería ver claro, es que ahora ha cambiado aquí aquí Markovic a la panther fallando también y Markovic de 3 10 arriba cambiamos a la 3-2 ahora falla a Markovic panther saca la falta bueno, partido complicado de momento ya no viene el ritmo y haciendo buena defensa demostrando que es la mejor defensa de la ABA haciendo daño Morales 17 puntos en Bezenkov sin triple pero la volumenza ponen a 5 9 puntos de Bezenkov pero Michi Zestan solo en 5 pre-play solo en 2 necesitamos que aparezcan claramente bueno vamos a salir con Jovanovic de inicio el tema de defensa Jovanovic y Tarlac pues defienden decentemente 17 puntos Morales 8 de 11 que es 1 de 4 en triples pero 72% en triples de campo Smile es 1.000 y 3 de 3 así que ahí es donde tenemos las 5 existencias de Markovic no está haciendo una puntuación tan alta pero lleva 5 existencias no 5 existencias cierto que Michi lleva 4 y ahora 3 también esta es Pasojevic o a priori eso parece no vamos a ver ahora quién está Markovic y Morales bueno pues Jovanovic con Markovic o con Morales va a acomodar Starlac Jovanovic con Markovic ahora ya viene 5 pero cogemos rebote va a jugar Michi no se va a dar eso que falla también vamos en puntuación baja una transición ahí para Jovanovic bien Jovanovic asumiendo en ataque buen defensor y además aportando ofensivamente me desencofando cerca de la canasta bien de 3 Jovanovic estamos a 3 madre mía Jovanovic 10 puntos 2 más 1 que completa me falla en la transición no me falla Jovanovic está bastante acertado el tío tercera de Morales el sword a empatar Tatarlac 19 puntos Morales 12 Jovanovic saca otra vez el 2 más 1 que falla ahora el adicional este está en bonus vamos a ir teniendo que rotar estamos cortando un poquito la notación del estrella roja marco y 17 marco y 17 estamos arriba 14 puntos Jovanovic vaya minutos 2 de calidad que nos está dando se pone 1 2 3 así que vamos a ir prepelich para que se juegue el triple sale ya bramovic también vamos a esperar a que por si hay algún cambio marco que está con prepelich ahora tiene 2 vale marco 19 puntos se salta la jugada es Dan Gunovic que le saca la falta de tiro pero no está fallando en los tiros libres que está fallando es prepelich madre mía el tapón de coprilica bueno son tiros están en bonos ya estamos haciendo bastantes tiros libres tío puntos morales que se están repartiendo los puntos entre 2 entre 2 tío son así 2 más 1 de prepelich la cuarta de morales bueno 2 arriba no me arranca el último cuarto 5 5 5 7 bueno vamos a empezar con esto un portal individual la media pista vamos a vamos a meter un al 1 3 1 morales el triple lo mete smile agit 5 arriba falta de smile agit robo de abramovic está robando bastantes bolas abramovic está volviendo bueno en ese aspecto saca la falta ahora la quinta de hielo va que se tiene que ir ponemos un poquito de renta ubica la tercera tenemos 2 de equipo ya en este cuarto tiene un punto los morales roban perepelic mal partido nuevamente creo que vamos a tener que meter en aba para meterlo un poco en dinámica en la 1 3 1 nos pueden causar problemas vamos a jugarse triple de morales 24 puntos ahí los rebotes madre mía bueno así bueno vamos a cerrar ahora ya la entrada aquí general lo creo con cambios del tirón y en defensa vamos otra vez al individual con bueno ahora cuando salgan intentamos cambiar ahí rebote ofensivo ahora nosotros haciendo daño ahí pero falla también mi chich 3 arriba falla marco que coge un rebote vuelven a fallar otro rebote más 5 falla 5 falla transición para ponerse arriba está atascando un poquito la zona sistema venga para mí chit sistema que yo me lo como van a ponernos por delante los rebotes empieza a hacer mucho daño buen robo la triple que nos han cascado falla falla mi chich falta tercera no estamos ni mucho menos en en bonus buen robo ahí va mi chich falla no está acertado mal rebote 40 segundos 5 tampoco 20 segundos pues hay que hacer falta tenemos que hacer dos faltas vale si mete los dos habría que jugarse jugarse con jovanovic bueno tenemos una vez que darla bezenkov bezenkov 1 de 3 en triple es 0 de 1 hombre es la peli por porcentaje 1 y 2 de 8 pues pues nos lo vamos a jugar con ah no si no está prepelicista espérate está jovanovic que lleva un 1 de 1 en triples pero si vamos a hacer eso a ver si soy capaz esto no me lo coge o que no me dejas no me está dejando como elegir la jugada bueno si pido un tiempo bueno falla el primero mete el segundo no hay tiempo no se que van a hacer 8 se va a jugar mechi se va a jugar mechi desde ahí vamos no no me lo creo no me lo creo se congela el tiempo en el aire y no vale ni siquiera se ve lo que pasaría ahí en esa jugada la que iba a hacer el mate en fin bueno derrota ante el estrella roja hemos hecho un muy buen tercer cuarto en el último nos hemos quedado 14 puntos se ha hecho mucho daño tanto Markovic 26 puntos contra rebutas y asistencias como Morales 24 puntos 24 puntos así que prácticamente pasan 32 minutos y 33 hemos estado muy bien en tiro de 3 rebotes nos han hecho muchísimo daño 12 rebotes más 12 rebotes Clark ahí se ha llevado la palma bueno buena victoria de la estrella roja que sigue ahí cosechamos nuestra primera derrota en Ligaba primera derrota como visitantes ellos en casa están fuertes hay que verlo que tanto Butopnos como estrella roja como Zadar 8-0 como nosotros mismos estamos muy fuertes en casa también el Scope G Aerodrome y el CD Vita para que fuera estos equipos están francamente mal pero bueno hay que saber jugar mejor esos minutos para poder solventar esos partidos estamos ganando muchos partidos igualados que de vez en cuando perdamos dos derrotas los últimos cuatro partidos y bueno vamos a ver ahora esta ranacha de salidas a ver como las gestionamos así que nada despido hasta luego vamos a ver vamos a ver